Hola trader, ¿cómo estás? El día de hoy pues vamos a hacer un video tutorial de cómo utilizar las alertas que nos manda el broker, que nos manda el Golden Capital. Como ustedes ya saben, las alertas las manda aproximadamente a las 8, a las 9, 8 y 50 exactamente, 8 y 50 a 9 manda las señales, GMT-5, ¿ok? GMT-5. Manda las señales y nosotros lo que tenemos que hacer es entrar en el gráfico y poner esas órdenes, ¿ok? Entonces eso lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a enseñar cómo poner esas órdenes. Entonces yo estoy ya en mi Telegram, ¿ok? Estoy en el Telegram, las señales llegan al Telegram como puedes ver, ¿ok? Y acá tengo todos los días te envío una señal, fíjate que te lo envía a las 9 y 20, a las 9 y 24, el día 24 envío la señal del Euro 100 a las 9 y 25, el día de ayer, 25, perdón, envío la señal de venta en la Libra, Libra dólar, el día de ayer envío la señal del Euro Libra en venta también. Bien, entonces cuando te llega la señal, por ejemplo, llega la señal a las 9 y 25, 9 y 23 de la mañana, GMT-5, vuelvo a repetir, te llega la señal. Entonces lo que tú tienes que hacer es simplemente colocar los datos, así de simple. Entonces te dice precio de entrada 0,91358. Entonces yo me voy a mi MetaTrader y lo que tengo que hacer es poner el precio de entrada. Bueno, como esta es una señal pasada, lo voy a hacer acá simplemente con las líneas, ¿no? 0,95. Entonces entro acá. Y me voy aquí, voy a poner, ¿no? El precio de entrada va a estar en 0,95, 38, 38, no, el precio de entrada es 0,91358, 0,91358. 0,91358, 0,91358. Ok, entonces listo. Entonces acá la tengo la señal, fíjate que acá la tengo, la señal 0,91358. Y voy a activar esto para que se vea, ¿no? Fíjate que acá está, esta es la señal, 0,1958. Ok, y nos está diciendo que entremos en una operación de venta. Perfecto, entonces voy a entrar en una operación de venta. Lo que yo tengo es programar esa orden ahí, ¿listo? Lo que tengo es programar la orden. Entonces me voy a, otra vez al MetaTrader. Ok, me voy al MetaTrader. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué estoy haciendo acá? Me voy a, perdón, a las señales de Golden. Y voy a poner el precio del Take Profit. 0,90671. Entonces me voy 0,90671. Y vuelvo a ponerla, la señal. 0,90. Entonces lo único que tengo que hacer, 0,90671. No era, ¿no? 0,90671. Exacto. 0,90671. Y listo, ok, listo. Fíjate que la señal de ayer, ¿no? Entonces yo tengo la señal acá de entrada. Y acá tengo la señal de salida, o sea, de ganancia. Ok, tengo la señal de entrada y tengo la señal de acá adentro. Ok, aquí entro. Acá adentro. Y salgo acá ganando, ¿no? Salgo ahí ganando. Esa es la entrada del día de ayer, por ejemplo, ¿no? Entonces lo único que he tenido que seguir la entrada, nada más. Y obviamente que también me pone mi stock loss, ¿no? No es que voy a entrar nada más con eso, sino que tengo que entrar con mi stock loss. Y también me pone un stock loss, ¿no? En 0,92. En 0,92. 0,92.04. Entonces entro 0,92. 0,92. Voy a ponerla. ¿Cuál hubiera sido la? Más. Entro acá 0,92. 0,92, ¿no? 0,92. 0,92. 0,42. 0,42. 0,42. Y pongo en listo. Y fíjate que también me pone el take profit, ¿no? Entonces ya tengo la orden de entrada. Y también tengo la orden de ganancia y la orden de stock loss. Fíjate que las tengo ya ahí, las señales. Entonces lo único que tengo que hacer es, ahora sí. Bueno, ahora te estoy dando el ejemplo, ¿no? Pero tú has debido hacer esto, ¿no? Tú has debido hacer esto de entrar acá. Y acá colocar una orden pendiente. Si me está diciendo vender, entonces pongo sell stock. Y acá colocó el precio de entrada, ¿no? El precio de entrada va a ser lo que habíamos dicho, ¿no? El precio de entrada, ¿cuál era? Take profit. 0,91.358. Entonces, automáticamente tú vas poniendo acá. 0,95. Acá, ¿no? 0,95. 0,95. No es 90.35.8. 90.35.8, ¿no? Entonces, ese es mi sell stock y acá voy a poner mi, el stock loss y acá voy a poner mi take profit. Pero como esta señal ya pasó, no me la va a aceptar porque ya el precio ya está más abajo, ¿no? Más abajo de lo que ya, lo que se ha establecido en la señal. Entonces, por eso no me la va a aceptar. Entonces, lo que tú tienes que hacer cuando llegue la nueva señal es colocar eso. Si te llega una orden de venta, por ejemplo, en este caso vamos a entrar a la... Acá, si te llega una orden de compra, por ejemplo, entonces de poner sell stock, tú tienes que poner buy stock. ¿Listo? Buy stock y colocas las órdenes que están acá. Cuando te llegue la señal. Entonces, fíjate que en esta señal ya hubieras tenido una ganancia, ¿no? Ya hubieras tenido una ganancia en esta señal. Y así es sencillo. Simplemente vas y colocas, ¿no? En este caso hemos tenido una ganancia, por ejemplo, en el euro libra con esa señal de golden capital. Muy bien. Así de sencillo. Así de fácil. Entonces, la señal que viene ahora, ¿ok? La señal que viene a las 9, 9 y 20, 9 y 24. Vas a hacer eso. Vas a entrar con este... Vas a señalar, ¿ok? Vas a entrar acá, donde está esta... Este signo más parece un rectángulo con... Parece doblado el rectángulo de la punta. Vas a entrar ahí y ahí vas a colocar. Si dices sell, ¿ok? Vas a poner acá, ¿ok? Sell stock. Si dices buy, pones buy stock. ¿Ok? Así vas a hacer la operativa cada vez que entres. Simplemente este ha sido... Que hubiera... En las señales, lo que estoy poniendo acá es... ¿No? Cómo era la orden de entrada y cómo ha sido la orden de salida y también la orden de ganancia, ¿no? Eso es lo que hemos estado viendo en este punto. Porque hemos entrado, como vemos, en este punto para salir ganando en este punto. Y también, si el precio se retrocedía, también, obviamente, pues me iba a sacar y no me iba a sacar, no iba a perder todo el capital, ¿no? Porque siempre pongo un take profit y un stock loss y eso, las señales de Golden también te lo dan. ¿Ok? Así que muy sencillo, muy fácil de operar con las señales que te da el broker. Ok, cualquier duda que tengas, ya sabes, te voy a dejar debajo del video. La descripción, en la descripción te dejo mi número de WhatsApp. No olvides suscribirte al canal porque todos los días estamos colocando videos. Muy bien, cualquier duda, ya sabes, debajo del video.